Muchas gracias, diputada presidenta. Por convocatoria del 10 de septiembre de 2019, la Jucopo del Senado de la República abrió el proceso para elegir a 21 magistrados en 17 entidades federativas. El registro de aspirantes es del 17 de septiembre al día de hoy, siendo el medio electrónico el único para poder hacerlo. Exhortamos a senadoras y senadores a que no les gane la tentación de apadrinar o recomendar a alguien que no se repitan los viejos vicios, no siembren vino nuevo en botellas viejas. Respetamos sus atribuciones como colegisladora, pero estamos vigilantes. Igualmente a los aspirantes que no comprometan a nadie su designación, que sea un proceso limpio y que el más alto compromiso sea por nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias.